Hola, hola Es que ya traen una cosa así para grabar Una cosa que se mueve por aquí Tiene como... Esta visita Ah, no sé qué será A ver A ver Se la ven, se la naranja A ver La verdura Un huevo Sus morros pidiendo De la vuelta la morro no espesa Qué comer Pórtale mi chavo Vamos a llegar a la parte más bonita de Palmi Guaymas Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a ir a vigilarse de la salida de Palmi Por lo del coronavirus Vamos a estar llegando la maquinita La famosa maquinita La entrada norte de Palmi Para el camino aquí Puente Doula Es una pequeña pausa Vean qué chula el mar Vamos a ver acá a los lados El muelle de Media Vista Entre los puestos de Almeja Vean qué chula Vean qué chula Vean qué chula El marisco de Palmi La pestaña Es una estrella La marina La gente aguje Y la gente viene a curarse el arroz una chanda de pautillo a pescar la gente también mira gusto Este puede ser una cervecita, la cuerda y pasarlas en filo. Ya vemos el periférico que va para San José del lado del aeropuerto. Estaban rehabilitando, quién sabe cómo estará. Vamos a ver una buena vuelta para allá, para que reconozcan un poquito. Están los rojos de Zancudas. Antes estaba este lado de Zancudas, pero con la tormenta, una tormenta muy fuerte. ¿Qué hubo o no? Se cambiaron para aquel lado. Creo que fue a Ximena. En esta parte caían chorros de agua como si fueran calcados. Una vez que caen una trompa. Aquí ya medio arreglaron el camino. Está bonito ver el mar. Es muy bonito Guayba, pero se batalla mucho por el agua. Como dicen, pero que vivimos aquí en el Palme. Bueno, nos vamos a venir a Guayba porque es más grande. Tiene más comercios y más lugares. Restaurantes. Restaurantes. Estamos en la Comisión Federal para la Comisión Federal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya estamos llegando donde estamos la Comisión Federal de la Comisión Federal. Se llegará a la planta hidroeléctrica. Ahorita nada más se ve como instalaciones de oficinas de empleo porque ya no se ve que esté funcionando Son unos proyectos que hicieron para una playa de Marcochor y hicieron una planta muy grande Estamos llegando a Guaymas Fue una pequeña bufau Bueno, aquí ya vamos entrando a Guaymas Se encuentra mucha gente conocida aquí en Guaymas Palmes porque no es tan grande Ahora se ve lo cual pone una iglesia, vean que bonita y velo grande ¿Dónde está? Es una pequeña iglesia Lleva de un cerro La gente que está lejos de su tierra Va a extrañar Guaymas Guaymas O el Valle Palmes Que lo que tomo nosotros Me apenden Marís Marís ya se me hace una arregladita la cartera está muy lastimada llamados autoridades para que arregle porque el mundo puede haber accidentes no 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 Estamos llegando a la muralla en la entrada La entrada sur de Guaymas Vamos a la muralla En arriba la gente Nos vamos rumbo a Guaymas, Norte, por allá, donde realizamos Esta es Guaymas Pero bueno, ya por esta entrada para el centro Esta el Mercado Municipal, aquí exactamente en esta carrera Aquí es por la izquierda, ahí se va derecho a como 500 metros Esta el Mercado Municipal Pueden comprar muchas artesanías Aquí de Guaymas y otros lugares también venden Ropa muy bonita Pero vamos a hacer una pausa Seguimos Estamos dentro de Guaymas Vamos 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 Cortar el video Luego Vamos 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 Dándoles a conocer Lo que es La entrada sur de Guaymas Vamos 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 Vamos